Sí, pues yo recuerdo que mi papá, no hablaba mucho mi papá de lucha en la casa, pero cuando yo llegaba a oír que comentaba algo, y eso porque yo estaba ahí de metiche y nunca me dejaba estar cuando él platicaba de la lucha libre, pero él siempre, yo recuerdo que él decía, no, es que el que llegue a estar arriba de un ring, en frente a mí, debe de tener los conocimientos, la capacidad, pero principalmente la condición física. O sea, que lo que usted comentaba de ese mano a mano, yo recuerdo, yo era, pues digo, mamá chamaquillo, y venía yo de regreso con mi papá y mi papá venía muy contento y decía, este muchacho, no, este fuerte hijo, y tiene condición y tiene conocimientos, entonces lógico que si usted no hubiera tenido la capacidad para haberse enfrentado a mi papá, mi papá a lo mejor no, 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 en la vida no nos regalan nada, y usted lo sabe, Oscar, yo no le voy a enseñar nada que usted no sepa, y lo que usted se ha ganado en la vida se lo ganó porque tenía la capacidad, no fue porque le cayera bien a mi papá, de ahí, lógico, vio que usted tenía, aparte de conocimientos luchísticos, que tenía condición, que tenía coraje para enfrentarse arriba de un ring a una persona, pero también vio que tenía educación, que era un muchacho respetuoso, entonces eso habla muy bien de una persona, entonces por eso yo creo que usted tuvo la oportunidad de lograr, lo que usted logró fue porque usted se lo ganó, por los principios que tenía usted, yo me imagino desde su casa, no desde sus padres. Claro que sí, sí, es una cosa bien educativa que tenemos los luchadores, prácticamente a todos los niveles, principalmente los que venimos empujando desde abajo para hacer algo en la vida, la educación que tuvimos en nuestras casas, eso es primordial y yo creo que esa es una educación formativa, que te formas como ser humano, como persona, porque los conocimientos de matemáticas, de historia, de física, de química, pues eso es en la universidad, allá los adquieres, allá los agarras, allá te los enseñan los maestros, pero la educación formativa la recibes en tu casa como la recibiste tú de tus padres, como yo la recibí de los míos, en las cuales para pedir algo tenías que pedir permiso, tenías que pedir por favor, para sentarte a comer, tenías que dar las gracias, tenías que, la educación que tuviste en tu casa, o que tuvimos, esas familias que somos muy parecidas, tanto tu familia como la mía, era que nuestros padres nos enseñaron a hacer eso, respetuosos. No, sí, respetuosos, pero principalmente hasta para sentarte a desayunar, muchas veces decía, teníamos que hacer algo, o sea, arreglar tu cuarto, hacer barrer, y decía mi papá, ya nos ganamos el desayuno, hijo, ahora sí, vamos a desayunar, vamos a los sagrados alimentos, y a dar gracias, y órale, entonces decía, no, pues ya no lo ganamos, hay que ganárnoslo, ya quiero desayunar y no he hecho nada, ¿no? Yo era el que tiraba la basura, el que tiraba la basura, el que barría la calle, el que la regaba, era mi chamba, ni modo, pero era la educación en la cual así crecimos, precisamente con ese tipo de valores educativos, que son los que se te abren las puertas en todo el mundo, porque cuando tú llegas a una oficina en que nadie te conoce, y que llegas a pedir el empleo que eres, aspirarte a eso, pues lo primero que haces es tocar, pedir permiso, dar las gracias, que eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad? Sí, esa formación, esa formación que te dieron en valores cívicos, éticos y espirituales, morales, son los que te ayudan a irte abriendo puertas, ¿no? A lo que te vayas a dedicar, pero principalmente también a luchar por algo, a luchar por algo, perdón, y tener ese sentimiento de coraje, pero no un coraje para dañar, sino un coraje para hacer las cosas, para, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Cuando estaba entrenando, algo que tenía que aprender, y pues había un coraje en mí, pero para hacer las cosas, ¿no? Ponerle más empeño, poner más atención, entender el movimiento, cómo lo tenía que hacer para que me saliera lo que, lograrlo, y no hacerlo uno, dos, tres, cuatro, diez veces, no sé, muchas veces, para que se volviera ya un movimiento espontáneo, pero con la técnica que debería de ser, ¿no? Para que te diera un buen resultado, entonces, para hacer muchas, y usted lo sabe, muchas veces, cuando estás luchando contra una persona que tiene condición física, que tiene conocimientos de lucha, que tiene fuerza física, necesitas un coraje, porque si no, pues te acaban, te acaban, te acaban muchas veces hasta con la pura mirada, o con la presencia que tiene el luchador, ya te están acabando, entonces, imagínate, si no tienes ese carácter, no vas a lograr nada, entonces, todo esto viene desde los principios que te dan en tu hogar, desde la educación que te dan, tu formación que te dan los padres. Esa es una razón bien importante y cierta, la que está diciendo, la formación que hemos tenido, no solamente a nivel profesional, sino que desde la casa, lo empezamos a amar con la educación formativa que nuestros padres nos han dado y nos dieron en su momento, ¿verdad? Y algo muy importante, cuando llegas a lograr algo, la humildad, o sea, tranquilo, no eres ni el mejor de, o sea, como tener bien los pies plantados en la tierra y siempre lejos de sentirte el rey del mundo, que es bueno sentirse en su momento, pero también saber que debes de estar agradecido porque hay muchos mejores que tú o hay otras personas que están buscando ese lugar y no lo han conseguido, solamente Dios sabe por qué y tú estás y sea agradecido con lo que tienes o con lo que te diario te da Dios, yo digo Dios, muchos dicen la vida, y pues es más que nada eso, no tener la humildad. Claro, claro que sí, la humildad es básica y necesaria y el ser humilde no quiere decir que tengamos pobreza espiritual o pobreza económica, sino ser humilde es saber que te puedes tú hablar con el presidente de la república y puedes hablar con tu cuate, el barrendero, el que recoge la basura, el que barra, el que trapea, con la que te ayuda a la limpieza en tu casa y siempre lo hablas con educación, con respeto y así es como se piden siempre las cosas. Yo creo que la grandeza del ser humano es esa, el que aprendes a tener humildad precisamente. Siempre es una base necesaria e indispensable dentro de la vida, no solamente como luchadores profesionales, sino como ser humano. Y lo que te decía tu papá de mí, que era una persona bien educadita, pues sí, así me formaron mis padres. Igual que yo pienso que también te formaron tus padres a ti, porque yo me acuerdo perfectamente de tu mami, la señora Lupita, de todo corazón me acuerdo de ella, que siempre me ofrecía algo de comer, algo de tomar en la casa, un refresco, agüita, siempre me decía que me sentara, a mí yo me chiveaba, pues me daba pena y vergüenza, ¿no? Pero y le decía mucho a Chucho, ayúdalo Jesús, ayúdalo, ayúdalo, para que entre a la escuela. Y sí, fue una gran ayuda la que tuve de tu hermano, yo lo recuerdo perfectamente bien, porque fue uno de mis pilares para yo ingresar a la escuela de educación física, que éramos cerca de tres mil y tantos aspirantes cada año, y nomás se admitían a ciento cincuenta. Con un examen, examen teórico, pero también práctico. Claro, es que sí, sí. Que tenías que nadar y aventar clavados, y no sé cuánto tiempo estar abajo del agua y salir, nadar, ejercicio físico. Sí, y conocimientos generales de la secundaria que tuviste, incluso hasta desde la primaria, entonces era muy difícil entrar a esa escuela. Pero gracias a Dios la libré porque él me dio buenos consejos, Jesús, el villano primero, al cual le estoy agradecido infinitamente también, porque soy maestro de educación física, y ya soy jubilado también, pero gracias a Dios, y gracias a él que me echó la manota. A mi chucho, que usted tenga ese santo reino, mi hermano, a Pepe, a mi jefe de Rey Mendoza, a mi buen Arturo, el buen rey Arturo, un luchadorasazo también, ¿verdad? Increíble mi buen Arturo, ¿no? Ese cuate, híjole, ese desplazaba a todo el mundo. ¿Fuera de serie? Sí, porque él se metía al ring, bueno, en mi caso no estaba yo, yo tenía, él nada más se metía y levantaba el brazo, volteaba a ver a la gente y la gente loca, y él se salía y yo tenía que azotarme y mandar como va a irme bajo la mano, para no dejar que, para también que la gente se fijara en mí, ¿no? Pero yo creo que son luchadores que son tocados por Dios con un ángel muy grande. Sí, un talento, ¿verdad? Un talento, no porque haya sido mi hermano, ¿no? Porque muchos de ustedes lo saben, pero tenía un carisma muy especial mi hermano. Bien, cierto, sí, el buen Rey Arturo, un buen amigo, un excelente luchador, un excelente compañero, y pues, ¿qué te puedo decir? Viene de una gran familia, como son ustedes, hermanos, bienvenidos. Y pues, te agradezco mucho, Villano Cuarto, que me hayas hecho el favor de esta entrevista para todos mis amigos del canal de YouTube. Espero que esta entrevista la vean todos ustedes. Esperamos, Dios. Mi amigo. Villano Cuarto y dos caras. Servidores, muchas gracias.